Hoy es un día histórico, todos lo sabemos. Hoy es un día de esperanza nacional en el que no solo los colombianos, sino el mundo entero son testigos del propósito de un Estado que en nombre de la sociedad está dispuesto a pagar una deuda moral, una deuda largamente aplazada, una deuda con las víctimas de una violencia que tiene que terminar y que vamos, vamos a terminar. El 9 de junio de 2011 fue un día histórico para Colombia. Se firmó la Ley de Víctimas. Desde entonces, el Ministerio de Educación Nacional viene trabajando para contribuir a que esa ley sea de verdad la posibilidad para que las víctimas del conflicto sean reparadas integralmente. Una de esas acciones fue crear el Fondo de Reparación para Jóvenes Víctimas que quieren estudiar una carrera y no tienen los recursos. Hoy veremos tres historias de jóvenes que decidieron acceder a este fondo y su vida les cambió por completo. Esto es Escuela Colombia, educación de calidad que se ve. Pasto ha sido una ciudad receptora de gran parte de la población desplazada por la violencia en el sur del país, sobre todo de comunidad afrodescendiente de la zona pacífica e indígenas de la zona limítrofe con Ecuador. Muchos de los hijos de esas familias desplazadas han tenido que adaptarse a este nuevo entorno y hacer su vida en esta ciudad dejando atrás su territorio y sus costumbres. Es el caso de Manuel Alejandro Carabalí, que ahora, gracias al Fondo de Reparación para Jóvenes Víctimas, está estudiando Ingeniería Civil. Manuel, ¿de qué te acuerdas cuando eras un niño que vivías en Chagüí? Yo salí muy pequeño desde allá, cuando tenía unos dos, tres años más o menos, y, o sea, lo que así más o menos me acuerdo es que éramos una familia unida, o sea, y más que todo éramos familia, los que vivíamos ahí, por el sector, y pues todos éramos familia unida, sino que luego por los distintos conflictos que habían, así, o sea, no, o sea, más que todo por la guerrilla, eso y todo, o sea, como que la familia se fue yendo para otras partes, pues nosotros también hicimos lo mismo. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que a mi mamá la amenazaron, la amenazaron tres veces de muerte, la amenazaron, la guerrilla, y pues una vez, incluso cuando nosotros ya estábamos pequeños, ya habíamos nacido, una vez incluso la iban a matar ahí en la casa, entonces eso por ella ya salió primero que nosotros, y después mataron a un tío, según lo que me estaban contando, y pues ya de ahí, ya casi la mayoría de la familia salió de allá, y pues también nosotros salimos fue con mi abuela, porque mi mamá ya había salido antes y se ha ido para el Putumayo ya. Bueno, ¿y cómo ha sido tu día después del desplazamiento? Después del desplazamiento fue como duro, porque así como te ibas a salir de allá, y llegar, por ejemplo, acá, que por lo menos allá ya conocías a alguien, así, tus amigos por lo menos, y llegar acá así como nuevo y todo, todo fue como al principio durito, pero pues bueno, el apoyo de mi familia y todo, o sea, siempre se mantuvieron unidos gracias a ella, pues logramos salir adelante. ¿Y te gusta la ingeniería civil? ¿Y cómo te va? No, pues bien, pues, o sea, es dura la carrera, sí, es dura, pero pues ahí vamos, bien. Bueno, yo no sé, yo voy a comprobar eso que me está diciendo con algún profesor. Ah, no, pues sí, yo sé que le van a decir que sí. Profe, ¿cómo le va a Manuel en la clase? Manuel Alejandro Carabalí es un estudiante que asiste normalmente, regularmente a clases, le va, en el primer parcial le fue bien. Bueno, ¿y sabías que Manuel es desplazado de la violencia? No, no tenía idea, pero sabía que era un buen estudiante, que te estaba respondiendo por algo, algo especial. ¿Qué piensa usted, digamos, de que el gobierno esté condonando estos créditos a los estudiantes, a los jóvenes que han sido víctimas de conflicto armado en el país? Me parece muy bueno porque normalmente ellos no tienen el acceso a la educación superior. Si el gobierno les patrocina ese estudio, ellos responden. Normalmente acceden a la educación y responden positivamente. Al ser beneficiado del fondo de reparación, el Ministerio de Educación, la Unidad de Víctimas y el ICTEX le otorgaron a Manuel un crédito condonable, lo que significa que si sigue estudiando juicioso y no abandona la universidad, se le condonará toda la deuda. Pero además, Manuel deberá participar en el programa de voluntariado de la Unidad de Víctimas como parte de sus tareas para la condonación del crédito. Este voluntariado le permitirá a Manuel entender su condición de víctima y la forma en que este ejercicio reparador le aportará a la construcción de paz. Es una oportunidad enorme para todos los jóvenes que han accedido al fondo, porque para que les condonen el crédito solo tienen que ir a estudiar y aportar su conocimiento en esta gran apuesta de la reparación integral. Ahora conocerían la familia de Manuel, que también ha sido parte de este logro. Bueno, si Manuel no se hubiera ganado este beneficio de estudiar en la universidad, ¿qué crees que él estaría haciendo ahora? No estaría haciendo nada, porque en principal ellos sufrían mucho por la mamá, pero ya ahora con esto ellos están contentos porque dicen que ellos hoy sacarán la mamá adelante. Porque si no hubiera sido por esto, él estaría en otras condiciones. No estaría en un camino bueno, podría tener un camino malo y bueno. ¿Cómo crees que le va a aportar esto a la vida de Manuel? Pues sí, creo muy bien, porque ya él no es la vida que pensamos, sino que ya es otra vida. Porque ya él con un trabajo, con una profesión que va a tener, ya él piensa distinto, piensa bien. Ya no va a ser el mismo que fue ayer, porque para eso necesitábamos esa ayuda, para que él fuera otro. La educación superior tiene el poder de lograr que se cumplan los sueños. Eso es lo que el Ministerio de Educación Nacional está promoviendo con este Fondo de Reparación, que permite que las personas que han sido víctimas del conflicto accedan a un programa técnico, tecnológico o universitario, y les da la oportunidad de que vuelvan a tener metas y puedan alcanzarlas, beneficiando también de paso a sus familias, que ya han sufrido bastante. Reparación y educación para un país mejor El Ministerio de Educación creó un fondo de reparación para que las víctimas del conflicto armado en Colombia que quieran ingresar a un programa de educación superior y no cuentan con los recursos económicos para hacerlo, puedan lograrlo y así tener un mejor futuro. Los beneficios que ofrece este fondo son Un crédito que paga la matrícula de cada semestre cursado hasta por 11 salarios mínimos mensuales legales vigentes de cualquier programa reconocido por el Ministerio de Educación, sin importar si es técnico, tecnológico o profesional, y si es de una institución pública o privada. Lo chévere de este crédito es que es condonable, o sea que puedes no tener que pagarlo si tu desempeño es bueno, si no abandonas tus estudios y si participas en un programa de voluntariado de la unidad de víctimas. Además, cada semestre el fondo te entrega un recurso para tu sostenimiento. Los requisitos son Ser colombiano No tener otro apoyo económico adicional para estudiar Estar reconocido en el régimen único de víctimas Tener grado de bachiller Y haber presentado las pruebas a ver 11 Debes estar pendiente del 6 de noviembre al 31 de diciembre en la página del ICTEX para inscribirte. Es una oportunidad que no puedes dejar pasar. La reparación y la educación contribuyen a construir un país mejor. Piense en tu futuro ¡Escuela Colombia! El Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en Educación Superior Para la Población Víctima del Conflicto Armado en Colombia Fue constituido por el Ministerio de Educación Nacional, el ICTEX Y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas En respuesta al artículo 51 de la Ley 1448 de 2011 Darwin Fernando Rodríguez vivía en Puerto Concordia en el Meta Pero los grupos violentos que operan en esa zona desaparecieron a su papá y él y su familia fueron desplazados. Ahora vive en Villavicencio, donde con muchas dificultades pudo terminar su bachillerato Y hace poco se postuló para acceder al crédito del Fondo de Reparación creado por el Ministerio de Educación Para que las personas víctimas del conflicto armado accedan a la educación superior y salió beneficiado. Es una gran ilusión para él porque le permitirá salir adelante, pese a todas las dificultades que la vida le ha presentado. Hola, buenas tardes. Darwin, ¿qué pensaste cuando saliste beneficiado con el crédito del fondo? Sí, pues realmente me sorprendí mucho porque mi tía fue la que me buscó el apoyo con el Ministerio de Educación Y pues me sorprendí mucho cuando nos inscribimos y pues después cuando salimos beneficiados Pues me sorprendió porque quien me comentó fue la intérprete La intérprete fue con la que se comunicaron y que ustedes iban a venir aquí a grabar acerca de mi vida Para mí fue una gran sorpresa. Bueno, y cuando terminaste el bachillerato, ¿cómo pensaste seguir estudiando? Bueno, cuando me gradué y terminé de estudiar, pues yo estaba pensando, ¿qué voy a hacer? Entonces con mi amiga, una compañera Natalie, me dijo, no, pues entremos a la Uniminuto a estudiar artística Y yo dije, no, pues yo quiero seguir estudiando artística, me interesa, me gusta aprender la parte artística Eso es lo que estoy viendo, que tiene que ver con lo artístico, pero quieres ser profesor, ¿por qué? Bueno, yo escogí la pedagogía en artística, pensando en ayudar y enseñar a los niños sordos A enfocarme con la comunidad sorda, porque pues ellos, al igual que yo, pues quieren aprender muchas cosas Entonces yo quiero como brindarles esa oportunidad y por eso escogí esa carrera Bueno, y crees que toda esta oportunidad que te ha dado el Ministerio de Educación al ser beneficiado ¿En cierta medida te repara la violencia que viviste en el pasado? Claro, claro que sí, claro que sí, porque en el pasado pues mi familia me colaboró mucho Los problemas, las circunstancias que han venido presentándose, por lo menos que mi abuelita estaba muy enferma A raíz de muchos problemas y ahora que se brinda esa oportunidad es un gran beneficio para mí Lo que implica que Darwin Fernando pueda estudiar su carrera en medio de otros estudiantes y un profesor que sí escuchan Es un gran reto en el que Paola Sierra, intérprete de señas, cumple una función vital A cada clase que él asiste debe estar acompañado por ella, que adicionalmente le colabora en la realización de tareas y trabajos a presentar en las diferentes materias que cursa Además del pago de la matrícula, el fondo le da a cada estudiante un subsidio de sostenimiento de 884.250 pesos Profe, ¿qué significa para usted el hecho de que Darwin, que es uno de sus estudiantes, esté preparándose para ser profesor de artes? Pues que es una buena oportunidad para decirle al mundo, si se puede, todos podemos y queremos hacerlo Que es una forma muy racional de querer hacer las cosas sin ponerse a mirar si hay un problema o qué obstáculo tengo O sea que la ayuda que está recibiendo del fondo es algo positivo para usted, ¿no? Claro, es algo muy, o sea una oportunidad muy fantástica para todos ellos y que así mismo las demás personas de las demás condiciones pueden decir Yo también quiero, yo también puedo y generar mucha participación de una forma Inclusión, ¿no? Claro, donde todos van a querer hacer de la mejor manera una mejor Colombia, por así decirlo, inclusive su propia vida Quiero hacer más de mi vida Profe, y para usted digamos, ¿cómo la educación ayuda a reparar a todas estas víctimas del conflicto? Pues precisamente dándoles ese tipo de oportunidades y apoyándoles en su propio desempeño, en su propia función y de la carrera a realizar Cuando se quieren alcanzar las metas, no hay obstáculo imposible En la clase de danza, Darwin encuentra la manera de sentir la música sin escucharla y poder hacer parte de la clase Es evidente que disfruta estudiando esta carrera ¿Con qué sueñas cuando te gradúes? Bueno, quiero como meta, como sueño hacerlo realidad Graduarme, hacer un proyecto donde tenga en cuenta toda la comunidad sorda Donde se pueda tener ese reconocimiento, que se puedan abrir muchas puertas Para que el gobierno reconozca ese trabajo Ver el beneficio que el Fondo de Reparación le trae a jóvenes como Darwin Permite ver lo trascendental de las políticas de reparación que el gobierno y en especial el Ministerio de Educación Nacional están liderando Reparar vidas pasa por ofrecer una educación de calidad Que transforme la vida de los individuos, permitiéndoles vivir en paz con muchas más oportunidades El gobierno del presidente Santos está comprometidísimo con el tema de la reparación de las víctimas del conflicto armado Y es así que desde la ley 1448 que nos dio una ruta de navegación para este proceso de paz y de reparación de las víctimas Y es así como desde el Ministerio de Educación Nacional conjuntamente con el ICTEX Y por supuesto con el acompañamiento muy comprometido de las organizaciones de víctimas Optamos porque la creación del fondo era una de las mejores posibilidades para lograr que jóvenes pudieran acceder a la educación superior Las familias identificaron el tema del acceso a la educación superior como uno de los principales temas que resultaban en una verdadera medida reparadora Y es por eso entonces que este fondo pues está contribuyendo a ello A abrir nuevas posibilidades de futuro para estos jóvenes y para sus familias El fondo contempla el pago de matrícula completo, un pago de sostenimiento Y también un apoyo al bienestar universitario para que estos jóvenes puedan recibir el apoyo suficiente y necesario De las universidades, de las instituciones de educación superior para garantizar su permanencia O sea que su tránsito y su opción por la educación superior realmente se convierta en un proceso exitoso Que contribuya a ese objetivo final que es el de abrir nuevas oportunidades de desarrollo y de futuro Bueno a todos los jóvenes y a todas las familias víctimas del conflicto armado Quiero decirles que este fondo es una verdadera oportunidad que se brinda para volver a soñar Que no sea el factor económico el obstáculo para acceder a un nuevo futuro promisorio desde la educación superior El fondo de reparación en educación superior es una apuesta del gobierno nacional por reparar integralmente a la población Que ha sido víctima del conflicto armado interno para que a través de la educación superior Tengan la oportunidad de transformar sus vidas y hagan parte de la apuesta nacional por la construcción de la paz En el 2013 el fondo invirtió 33.484 millones de pesos y benefició a 621 estudiantes A cada uno se le entregó un crédito condonable que cubre matrículas hasta por 6.484.500 pesos por semestre Y para que no abandonen sus estudios por falta de recursos económicos El fondo les entrega un recurso de sostenimiento por valor de 884.250 pesos por semestre Hace casi dos años la familia Rincón vivía en Ocaña y su vida transcurría normalmente Pero un día uno de los grupos armados que operan en ese departamento Convirtió al padre de la familia en objetivo militar Y empezó un calvario que terminó con un atentado mortal en su propia casa Así comenzó un constante desplazamiento de los Rincón por varias ciudades del país huyendo de la violencia En medio de tantos problemas Para su mamá saber que Danner haya sido beneficiado por el fondo de reparación Y ahora estudia ingeniería electrónica Se ha convertido en una gran ilusión Danner ocupó el tercer puesto en el examen de admisión para estudiar ingeniería electrónica Y está muy contento haciendo su primer semestre en medio de fórmulas y ecuaciones matemáticas Uy hermano, eso sí yo no lo entiendo, Danner, por ningún lado ¿Por qué te he ido por estudiar ingeniería electrónica? No, Santi, la ingeniería electrónica no es tan complicada Siempre me habían gustado las matemáticas, la física ¿Y hasta el momento qué tal la carrera? Me he sentido muy bien, los profesores son muy tratables Los temas son de difícil comprensión pero no son imposibles Llegamos, estudiamos, sacrificamos fines de semana por estudiar Y pues aprendemos que es lo importante Me gusta el positivismo con el que estás hablando Pero digamos, en ese tiempo, cuando ocurrió todo con tu familia Todo ese aspecto negativo Estabas en once y no pudiste terminar el colegio ¿Qué se te pasaba por la cabeza? ¿En qué pensabas? Sí, mi futuro pues era un poco incierto No pensaba terminar el colegio Quería terminarlo y apenas estuvimos en un sitio que fue Valledupar Que pude ver la posibilidad de estudiar de una Terminé el once y pues llegamos a un punto en el que no sabíamos qué iba a hacer de mí Porque pensábamos que el once, llegar a bachiller era todo Era todo, ahí terminaban mis estudios Pero vi la posibilidad y las posibilidades hay que aprovecharlas Y aquí estoy Santi, a terminar ¿En algún momento pensaste que ibas a estudiar la carrera que te guste? No, no creí que iba a encontrar la carrera Llegué sin conocer el pueblo, sin conocer la gente Y era algo difícil estar solo Y llegué a un punto en el que me propuse las metas Y pues encontré la carrera que quería estudiar Era difícil de... al principio fue muy difícil Llegué acá con otra expectativa de colegio Y ya la universidad es otro cambio Más responsabilidades No, pero bien Santi La clase de que más le gusta a Daner es el cálculo Y su profesor, Don Emiro, es alguien que reconoce la disciplina de este futuro ingeniero electrónico Profe Amino, ¿qué tal es Daner en la clase? ¿Es juicioso? Daner es un estudiante que viene siempre a clase Que participa en clase, de hecho lo pasa al talero Aquí la cuestión es que cada vez en un ejercicio El estudiante pasa al talero Trato de que cada uno pasa al talero siempre con regularidad Y Daner siempre participa en clase Es un estudiante bueno, estudiante Profe, ¿qué piensa usted que Daner pueda estudiar una carrera gracias al fondo de reparación? La verdad me parece excelente que exista ese programa en Colombia De que le ayude a un estudiante que después no tiene las posibilidades como otros De estudiar una carrera y de superarse Entonces crees que este fondo está ayudando a toda esta generación de jóvenes Afectados por la violencia para tener un mejor futuro Claro, exacto Si este fondo acoge a todos esos jóvenes que tienen problemas de desplazamiento Y les da como los enruta a una carrera A estudiar algo que les pueda ayudar en un mañana A vivir una mejor calidad de vida Parece excelente ¿Por qué tuviste que venirte para acá? Pues siempre me había planteado metas Quería estudiar Vi la oportunidad Y me vine Es algo difícil estar lejos Y pasamos por muchas necesidades Pero es un esfuerzo que luego va a tener su recompensa Bueno, me imagino que los debes extrañar Este, todos los días La comida De mamá Aunque mi marina cocina muy rico Este... Con la compañía que lo consientan a uno Que sienta a uno que está realmente en su casa, ¿no? Donde creció además Y con la gente con la que uno creció, ¿no? Sí Más mi tierra La que nos vio crecer Con la que jugamos Recordar esa amistad de pequeño Todo Todo Es algo que te afecta Pero te hace fuerte para seguir luchando ¿Y si yo te dijera Que te puedo llevar A que los veas de nuevo? ¿En serio, Santi? Sí, es en serio Si te dijera, ¿qué? ¿Pasaría? Uy, no, Santi ¿Qué? No, en serio No, gracias No, bien Bien Tengo mucho sin verlo Bueno, entonces yo no sé Si los llamamos de avisarles O les caemos de sorpresa No, les caemos de sorpresa, Santi Listo, ¿no? Entonces mañana vengo a recogerlo muy temprano Listo, a hacer las maletas Pilas, pues Nos vemos, hermano Bueno, Santi Separarse de su familia es un reto que Daner asume Porque entiende la gran oportunidad Que tiene al poder estudiar lo que le gusta Y además tener la posibilidad De que el valor de la matrícula semestral Le sea condonado Si es disciplinado y no se retira Pero ahora va a volver a reunirse con ellos Y la felicidad se le nota Bueno, ¿qué se les pasó por la cabeza? Cuando Daner resultó beneficiado con el fondo de reparación Fue una alegría muy grande Sí, de verdad O sea Cuando nosotros nos llamaron y dijeron No, sí, Daner No, yo no podía creerlo De verdad Sí, para nosotros fue algo maravilloso Cuando yo le dije, Daner Sí Sí, vamos a Sí, vas a estudiar Daner se puso feliz Porque ha sido el sueño de él Porque ha sido el sueño de él Daner siempre ha tenido esas ganas de salir adelante De estudiar De decir, mami, yo quiero ser un profesional Yo quiero salir adelante Eso nos llenó De verdad Mejor dicho, no tengo ni palabras para decirte Es algo maravilloso De verdad Mami, para ustedes como familia ¿Qué significa el hecho De que el día de mañana Daner por fin va a ser un profesional? Imagínate O sea El que Daner sea un profesional Es un ejemplo Un ejemplo para muchas personas ¿Sí? Porque a pesar de todo lo que hemos vivido Porque son cosas duras Daner tiene esas ganas de salir adelante Él es como el motor de nosotros Como que yo voy a salir adelante Y los voy a sacar adelante ¿Sí? Entonces eso a nosotros nos da mucha fuerza Bueno, y después de haber pasado por todo este proceso Por el que ustedes han vivido ¿Qué le dirían ustedes a las personas que están pasando? ¿O que han pasado por lo mismo? Les diría que todo pasa O sea, el tiempo le va enseñando muchas cosas a uno Y esto es como Esto es como la fuerza Como que yo no me voy a dejar caer Como que yo tengo que salir adelante Que hay que estudiar Que hay que buscar las maneras De cómo estudiar ¿Sí? Para que nuestros hijos No pasen por situaciones difíciles Para que nuestros hijos Salgan adelante Para que el futuro sean unos profesionales O sea, qué orgullo como mamá Es decir, vivimos muchas cosas difíciles Pero decir, mi hijo es un profesional O sea, es algo maravilloso Hasta ahora son 620 familias Las que se han visto beneficiadas Con este fondo de reparación Y esperamos que sean muchas más Para que puedan acceder a estudiar una carrera Este es un esfuerzo del Ministerio de Educación Para contribuir en la reparación integral De las víctimas del conflicto armado en este país Hasta aquí Escuela Colombia Educación de calidad Que se vea Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!